Te mentes, ah, pues me escribirás esta letra Y a ti lo dices pa' cargadas como metra Que penetraron en mi corazón El rapero eres tú y cuenta conmigo Estas almas de tu amor 2,154, yo voy al Ecuador Hablo bien firme A cantar se ha dicho Pero vamos Oye, yo quiero escuchar a la gente que está presente hoy Si yo les digo hip, ustedes me gritan hip, hip, hip Y yo les digo hip Volvería a ser rapero Canciones con poder Corazones de guerrero Con la gorra para atrás Yeah Los burros 5,4 Yeah, yeah, yeah Imaginalo, exhalo, yo canto con amor Esto no es moda, es mi vida, rato, es mi pasión La pera sí y qué No me acomplejo Yo soy un mundo diferente No sigo a pendejos Tengo persona al mito diferente No sigo a nadie, yo soy diferente No vivo rap, yo, inhalo rap Manos arriba, todos los que hacemos rap Yeah Yeah, 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 yeah Ajá Que dice que las damas nos hacemos rap No tengo vales, pero sí un beat para matar A cuatro motherfuckers que diga lo contrario Tú no eres un rapero, tú un payaso, da el mayor Rose Y las damas que escuchas en MP3 La que en los callejones acompaña a los ingres Rose La que con su voz igualiza Y parlarte yo la rapper Que convive al diario con los rappers Yeah Yeah, yeah Yeah, 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 man, yeah, man, uh, bro, uno, cinco, cuatro, representando, man Thank you Sendin' tu amor por medio de un abrazo Gracias a ti ya no está en mil pedazos Mis días se han llenado La luz yo he encontrado Y con un beso apasionado nuestro amor sellamos Solo tú lo sabes, solo tú lo sientes En mi corazón domina mi mente Tú lo entiendes, lo comprendes Nos amamos tales cosas Demente, oh Manos arriba estos raperos Somos dos hembras del bloque, no solamente una Y yo le di la bienvenida a mi hermanita Eva Evita Y... Yo soy una mujer con los pantalones bien puestos Y en el momento de rendir, rendeo y sin miedo Rapera con causa o sin causa, rapera desde mi infancia Me doy contra, soy marea Ustedes digan sí, que yo digo no Esa es mi personalidad, esa soy yo Yo no soy esa pelada presa He contener el pelo bonito, ven que mueve la naturaleza, niña La belleza acaba, pero el intelecto queda Los reyes del Ecuador El intelecto queda Bro Empieza Bueno, me llamo Rose y yo me voy recordando Y por la gente de mi bloque la cara yo voy sacando Afirmando que si viaba al cien por ciento Lo que es ser party raper para alguien sin buen defecto A su lado triste rap es el smoke Niñitas de mami conmigo no se equivoquen Está para la guerra o batalla lirical Aquí esta voz transmitiendo para él lo que es real Para él lo que es real Raperos en el beat defienden su posición Estos arriba ok, que nos apoyen con este tema Si se identifican apoyen con este tema ok Allíno ¡Vamos a gobertos por la salvación! ¡Vamos ahí! ¡Vamos allá! Patongamos arriba... ¡Levantarse! ¡Levantarse! V Logan 2 Raperos, manos arriba... Corazones de guerreros, con la goza para atrás Y mis rimas de acero, con mi libreta en San Japán Y mi afilado espero, si volviera a nacer Volvería a ser rapero Si volviera a nacer, volvería a ser rapero Porque en estos momentos, en cualquier hora Son sentimientos que los llevo de cura De cura Que una vez más, puños a rezar rapero Si volviera a nacer, volvería a ser rapero Canciones con poder, corazones de guerrero Con la goza para atrás, y mis rimas de acero Con mi libreta en San Japán Y mi afilado espero Evita Evita 2, 1, 2, 5, 4 No voy al Ecuador ¡Fuerte el aplauso! ¡Así se hacen presentes! ¡Gracias! ¡Gracias!